¿Qué es la tarea entre hombres y mujeres? Yo pienso que, por una parte, yo creo que entre los hombres y las mujeres, esa es una tarea en común, creo que los hombres, al aceptar que las mujeres tienen capacidades y habilidades para desarrollarse en ciencia, en ingeniería, en tecnología, en matemáticas y, por su parte, las mujeres en tener la confianza de que pueden desarrollar una carrera científica o de ingeniería o de matemáticas con todas sus capacidades y sus habilidades poniéndolas al máximo. Considero que es un trabajo en común en el que hombres y mujeres puedan compartir sus capacidades, su ilusión, su amor a las ciencias y a las ingenierías desarrollando soluciones que se encuentren en conjunto entre ambos, para encontrar un bien común entre ambos. Desde la cultura académica, tecnológica y científica promovemos y apoyamos la igualdad en todos los espacios universitarios, mejoramos la actitud y promovemos la igualdad de oportunidades en todas las decisiones que tomamos. El mundo es un lugar maravilloso que tiene que ser conquistado y transformado para beneficio de las actuales generaciones y de las futuras. El proyecto WST permite que las mujeres se sumen a este gran reto.